Ya son las 7 de la mañana, 32 minutos, Samuel, ¿qué tal si nos vamos con ese panorama nacional que nos envía la agencia de noticias RPTV y luego nuestro corte habitual a las y media? Y ya venimos con ese cierre de esta última media hora informativa, ya son las 7 de la mañana, 30 minutos. Noticias RPTV Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, aquí está toda la información a esta hora del día. Comenzamos. La Contraloría imputó cargos por el caso de Reficar, señalando que los imputados tienen derecho a rendir descargos en el término de 10 días. Edgar Ramos nos amplía la información. La Contraloría General de la República imputó cargos a 20 personas por el caso de corrupción de Reficar, esto por la pérdida de 2.400 millones de dólares que se habían invertido en la renovación de la refinería en Cartagena. Así lo indicó el Contralor General de la República, Edgardo Maya. Habló el Contralor Intersectorial, quien es el que ha tomado esa decisión. A mí me toca tomar la apelación, decidirla, pues, en cuanto a los planteamientos que vengan. De ahí, como de lo de Reficar, pueden salir investigaciones, pues, que ustedes ven que la iniciación de la investigación en Reficar fue de un estudio que hizo la dirección de estudios seccionales de la delegada de Minas y Energía. Y hasta aquí el Panorama de Noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente día. Hasta pronto.